Hola, hoy en Pasos del Creyente les traemos una breve reseña sobre la historia de los abuelos de Jesús. Cada 26 de julio la Iglesia Católica celebra la conmemoración en honor de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María y los abuelos de Jesús. Joaquín, venerado por los griegos desde muy temprano. Joaquín y Ana no son mencionados en la Biblia. Según cuenta el proto-evangelio de Santiago, Joaquín y Ana vivían en Nazaret. Eran una pareja rica y piadosa, pero no tenían hijos, situación que acongojaba a ambos. Apenado, Joaquín no volvió a su casa, sino que se dirigió a una montaña donde rogó a Dios que le diera un hijo, ayunando durante 40 días y 40 noches. Ana, mientras tanto, lloraba su dolor. Entonces, un ángel se les apareció simultáneamente, anunciando que sus ruegos habían sido escuchados y que concebirían un hijo. Amaba a Dios sinceramente y se sometió a su santa voluntad en todos los sufrimientos, como fue su esterilidad por 20 años. Según cuenta la tradición, el proto-evangelio del apóstol Santiago, narra que los vecinos de San Joaquín se burlaban de él porque no tenía hijos. Su festividad en el rito romano es el 26 de julio, fruto de los cambios del concilio Vaticano II. Su festividad en el rito romano es el 26 de julio, en el rito romano es el 26 de julio, Su festividad en el rito romano es el 26 de julio, en el rito romano es el 26 de julio,